Se dice que soy un perro, que siempre ando sin preocupaciones Y que eso no es vivir, yo sé que ellos están esperando Que las tentaciones se apoderen de mí Y dale raca que yo me dejo, no nací pa' consejo En el party saco un espejo, y no es pa' verse el reflejo Mami yo soy un perro bueno, ni ladrón y muerdo Pero si salta ese pendejo, me va a hacer sacar la rabia Yo estoy pa' eso, mientras pienso en fumar y beber Muchos perros pa' tampoco eso Como sea vamos a resolver, y te voy a caer Soy buenecito, no trafico, soy cantante Pero vamos a ver al suegro, y pregunta por mi colgante Cuando vamos en el Q5, nos paran los agentes Preguntan si el coche es mío, sonrío y les doy los papeles Yo no le dista vida, esta vida me lío Me por vida con mis perros, con todo mi flotón Se muerde el labio y me baila, se le pega el pelo al globo Moriría sonriendo, si ahora me llevan a Dios Se dice que soy un perro, que siempre ando sin preocupaciones Y que eso no es vivir Yo sé que ellos están esperando que las tentaciones se apoderen de mí Y estoy pa' eso, mientras pienso en fumar y beber Muchos perros pa' tampoco eso Como sea vamos a resolver, y te voy a caer Me tachan de delincuente y yo no hago esa vaina Mi delito vigente, el amor a la parranda No sé qué hice ayer, que tengo en tanga al lado Ni una piba, rubia con la uña larga No vete a hablar ni habla Pa' aquí que te ha dado No es mi culpa que chingue, menos que un perro amarrado A ella le gusta que cante y por eso ando entonao Yo soy un cazador y aquí te dicen el venado Yo soy un perro, que siempre ando sin preocupaciones Y que eso no es vivir Yo sé que ellos están esperando que las tentaciones se apoderen de mí Y estoy pa' eso, mientras pienso en fumar y beber Muchos perros pa' tampoco eso Como sea vamos a resolver, y te voy a caer Desde Estudias te pone a bailar DJ Chico González Güero yo, vamos de sopar, güero ocho pal Güero ocho Güero yo, vamos de sopar, güero ocho pal Güero ocho